Van a crucir las piernas. No, no, no. La dejo pasar. No hay corte. A ver si... Es que vaya recorte. Me ha cambiado la acción delante. Joder, no tengo lo difícil ni nada. No hay nada para llegar. Yo creo que me voy a ir por el otro lado del teléfono a ver que cómo queda aquello. ¿Te ha pitado un rehuso? Sí. ¿Tiene un rehuso? Yo sería lo peor después. Bueno, lo mejor, porque nos pitaría nada. Te llamarían todos los hijos. Yo soy muy poco polémica. Yo no hago pa' jefe. ¿Qué pasa? Yo no hago algo.